Música El bicho le va a resignar y no llamarse más El bicho le va a respetar y no robarse más La gente va a dejar con toda dignidad Que el bicho le va a hacer paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si se le cuenta con la lluvia que está No sé que no podrás creer que como yo Así no te amará jamás Música No sé si se le cuenta con la lluvia que está perdiendo más No sé si se le cuenta con la lluvia que está perdiendo más No sé si se le cuenta con la lluvia que está perdiendo más No sé si le cuenta con la lluvia que está perdiendo más